Muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Señor amado, por su bondad, por su amor. Gracias por traernos en esta tarde preciosa, Señor. Usted nos ha acompañado, nos ha traído hasta aquí con bien. Nos ha guardado el Señor de todo peligro, de todo mal. El ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos cuida, nos guarda. Gloria a Dios para siempre. Cuán bueno eres tú, Señor amado. Gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos toca vivir. Hemos entrado con gozo, con gratitud por estas puertas. Y hemos venido creyendo que seremos grandemente bendecidos, cada uno de nosotros. Señor, creyendo vinimos que usted está aquí en nuestro medio, porque la palabra lo dice. Nosotros somos creyentes de toda su palabra y creemos que usted nos va a bendecir a cada uno en esta tarde. Desde su siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeño, recibiremos bendiciones directas del cielo. Señor, ayude a su pueblo que aún viene en camino. Guárdelo del peligro y del mal. El Señor bendiga a su siervo, a los diáconos, a los sujieres, a los síndicos, a los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas. Y a todos nosotros, cada uno de nosotros, nos disponemos en las manos del Señor para ser grandemente bendecidos en esta tarde. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el Señor. Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte. Oh Dios, Tú eres mi Dios fuerte. Cante y te hecha a dar. Todo poderoso a donar. 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 Jesús, 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 Jesús Amén. 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 Si lo creemos con todo el corazón, bendito es el Señor, Él es nuestro proveedor, Él es nuestra paz, Él es precioso para cada uno de nosotros, siempre está presente a nuestro lado guardándonos de todo peligro, de todo mal, no hay otro como Él Él solamente es Dios Él es nuestro gran sanador ven la fuente que no sana ven la fuente que no sana la que abrió el sanador tuyas aguas de tu espalda son de peña la luz oh preciosa fuente sanadora para todos tu bien oh preciosa fuente sanadora gloria a Dios que sana a mí ven la fuente que no sana te ha dado el perdón y la ha dado toda falta de mi pobre corazón oh preciosa fuente sanadora para todos tu bien oh preciosa fuente sanadora gloria a Dios que sana a mí en la fuente que no sana Cristo crece la salud oh preciosa fuente sanadora gloria a Dios que sana a Dios que sana a mí oh preciosa fuente sanadora gloria a Dios que sana a mí gloria a Dios que sana a Dios que sana a Dios que sana a Diosul Oh, preciosa fuente sanadora, para todo tu herida, oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. En la fuente de Rosana, la que abrió el salvador, tuya salvación de espalde, sol de ver en Álvaro. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo tu herida, oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo tu herida, oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí. Gloria, gloria a Dios, aleluya, preciosa fuente sanadora, bendito es el Señor, santo su nombre, precioso es Él, preciosa su sangre, bendita sangre del Cordero de Dios. Que nos sana, magua de Dios que nos sana, que quita el pecado de nuestras vidas, que nos ha hecho libre a cada uno de nosotros. Gloria, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias Señor amado por permitirnos cantar ante tu presencia, Señor, por permitirnos alabar tu precioso nombre, Nombre digno de ser alabado Adorado Por los siglos de los siglos Por toda la eternidad Nosotros nos gozamos Señor amado Nosotros estamos contentos Muy agradecidos Por esta invitación tan solemne Que usted nos ha hecho este día viernes Señor para traernos ante su presencia Estar gozoso Señor Bajo una gran expectativa de fe Creyendo que el Señor nos está bendiciendo A cada uno de nosotros Su Santo Espíritu se está moviendo A través de nuestras avenidas El Señor seguirá bendiciéndonos grandemente El Señor en esta tarde preciosa Nos va a hablar su palabra El Señor nos va a alimentar Por eso decimos Somos un pueblo agradecido Un pueblo gozoso Al estar en la presencia Del Dios de la creación Recibe nuestra gratitud Señor Recibe nuestra alabanza Nuestra adoración También recibe al Señor Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo ha apartado Y ha traído al alfali El Señor bendice nuestras vidas El Señor bendice nuestra economía Nuestra familia Nuestra casa Nuestro vecindario El Señor nos bendice a todos nosotros Muchas gracias Padre Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén Amén Aleluya Tomen asiento hermanos Nuestros hermanos recogerán la ofrenda Diremos nosotros Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Que salvo Que redimió Mira lo que hizo mi Señor 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 Que salvo Que redimió Mira lo que hizo mi Señor Caminando 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 por la sin amor Caminando por la sin amor Caminando por la sin amor Él es mi Rey 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 No hay otro como Él Y todos los días Y todos los días Alabanza yo Oh Aleluya Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Mira lo que hizo mi Señor Caminando Caminando por la sin amor Caminando por la sin amor Caminando por la sin amor Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey No hay otro como Él Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey No hay otro como Él Él es mi Rey Y todos los días Alabanza yo Él es mi Rey Oh Aleluya Él es mi Rey Gloria, Gloria a Dios Gloria, Gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Mira lo que hizo nuestro Señor Mira como nos tiene aquí Gozándonos En su gloriosa presencia Y vamos caminando por la senda con Él Con nuestro Señor y Salvador Vamos caminando en este camino de santidad Al cual Él nos ha llamado Por eso estamos contentos Por eso estamos muy agradecidos con nuestro Padre Celestial No son nuestros méritos Nada hicimos nosotros Para merecer estar aquí Para que Él nos hubiese llamado a cada uno Es solamente su gracia divina Gloria a Dios La que nos llamó Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros Y por eso tenemos que siempre ser muy agradecidos Con nuestro Padre Celestial Aleluya Dice la nota Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Quisiéramos saludar a nuestra hija Daniela Que el día de ayer El Señor le permitió cumplir 17 años Le deseamos lo mejor Y que el Señor cuide sus pasos Su familia que la ama Familia Matamala Astete ¿Y dónde está Daniela? Por allá arriba está Gloria a Dios Dios le bendiga grandemente A nuestra hermana Daniela Hija de nuestro hermano Ricardo Matamala El hombre de la guitarra Gloria a Dios Dios bendiga grandemente a Daniela El Señor la guíe El Señor la llene con su Santo Espíritu Esos son nuestros deseos Hermano Dios les bendiga Pido la oración Por una amiga llamada Carolina Para que el Señor la ayude a conseguir Un buen trabajo Y también por una señora llamada Mari Ángel Para que Dios Sea restaurando su salud Su hermana Gladys Álvarez Y esas son las notas mis hermanos No hay más Una de gratitud Y orar por Y orar por Mari Ángel Nos ponemos de pie Gloria a Dios Si usted tiene una petición Una necesidad Ríndase Ante el Dios del cielo Él sabe todas las cosas Él está aquí Él ha venido para escucharnos Nuestras necesidades Nuestros problemas Nuestras batallas Las enfermedades Que alguno pueda tener El Dios del cielo Conoce nuestro corazón Todo nuestro ser Solo tenemos que creer Para que el Señor Nos bendiga grandemente Se demanda fe en el creyente Para hacer bajar las bendiciones Del Dios del cielo Sobre nuestras vidas Padre amado Aquí estamos Gozosos Contentos Felices por un culto más Señor Por esta tarde preciosa Cuando estamos siendo grandemente bendecidos Cada uno de nosotros Ninguno de nosotros Vino a perder el tiempo a este lugar Todos vinimos para ser bendecidos Por el Dios del cielo El Dios de la creación Él nos creó Él nos redimió Él nos predestinó Nos salvó Nos sanó Nos libertó Él va con nosotros a todo lugar Él nos ayuda Es nuestro pronto auxilio En días de tribulación Es nuestro consuelo Cuando lo necesitamos Cuando estamos tristes y abatidos Cuando caemos Él nos levanta Él se apiada Él se apiada y se compadece De cada uno de nosotros Gloria a Dios para siempre Es el sumo sacerdote De nuestra confesión Confesamos Señor amado Creemos toda tu palabra Creemos que estás perfeccionando la obra Que has comenzado en nuestras vidas Creemos que tú eres nuestro gran sanador Que tú eres nuestro salvador Tú eres nuestro Dios y Rey Aleluya Santo eres tú Señor Levantamos los brazos al cielo El Dios del cielo conoce cada corazón Cada alma En la cual Él ha puesto eternidad Gloria a Dios Señor te damos gracias por Daniela Nuestra hermanita joven Señor Bendice su corazón Bendice todo su ser Que tu Santo Espíritu Señor Tome completo dominio de su vida De todo su ser Que tu ángel vaya con ella A todo lugar Ese es nuestro deseo Bendiciones del cielo para ella y su familia En el nombre de Jesús te rogamos Señor amado Oramos por esta persona enferma Padre tú conoces quien es Tú sabes todo Nada se le escapa al Dios del cielo Lo sabe todo desde antes del principio Señor Señor Haz como tú quieras Señor amado Nosotros rogamos por misericordia Por el necesitado Por el afligido Por el enfermo Pero Queremos que tú hagas conforme a tu perfecta voluntad Señor amado Ese es nuestro deseo Para esta persona enferma Que ella sepa Que tú eres el gran sanador Que sepa en su corazón Que tú escuchaste su clamor Su llamado Señor para sanidad divina Para todo su ser En el nombre de Jesús Señor Nosotros estamos con los brazos en alto Deseando recibir bendiciones del cielo Creemos que están cayendo sobre nosotros En esta misma hora El que vino enfermo Está creyendo que el Señor Tiene todo el poder El Señor Dejó su excelsa gloria Para bajar a esta tierra Caminar entre los hombres Ir a la cruz del calvario Dar su vida Por cada uno de nosotros Para salvarnos Para redimirnos Para sanarnos Para hacernos libres De todo pecado El Señor El Señor lo ha hecho todo por nosotros 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 Tiramos la fe Al campo de batalla Nosotros Creemos tu palabra Señor Y se necesita fe Para agradarte a ti Señor Así dice tu palabra Señor Recibe Esta fe Señor Que tú has puesto en nuestros corazones Para que las bendiciones bajen Sobre cada uno de nosotros Gracias Muchas gracias Señor Gracias en el nombre de Jesús Señor Entraremos a tu palabra preciosa A eso vinimos bondadoso Dios A adorarte Y a escuchar directo del cielo Palabra de vida Queremos que la palabra de vida Que es el alimento para nuestra alma Que es la que sacia nuestra sed Que es la que El agua que salta para vida eterna Que venga a nuestras vidas Señor Queremos que la simiente de vida Se mueva a través de nosotros Que encuentre tierra fértil Señor Tierra aparejada Para recibirte Padre Para recibir tu preciosa palabra Tu simiente Que está creando vida en nosotros Señor Ese es nuestro deseo Queremos ser como tú Tú demandas que seamos como tú Queremos tener ese amor divino Que tú nos demandas Señor Y solamente tú lo puedes dar Queremos ser amorosos Amables Pacientes Queremos ser los mejores hermanos Queremos ser mejores padres Mejores abuelos Mejores vecinos Mejores obreros Mejores patrones Mejores cristianos Y solo tú puedes lograrlo En nosotros Señor Tú puedes perfeccionar La obra que has comenzado En cada uno de nosotros Queremos que esta tarde Bendiga Señor A tu siervo Nuestro pastor Quien trae tu palabra A través del cual hablará Señor A nuestras vidas Úsalo grandemente Señor amado Da tu Señor un sonido cierto A través de esta trompeta Aparejada y predestinada Para este lugar Nosotros levantaremos Sus brazos diciendo Amén A toda tu palabra Diremos gloria a Dios Aleluya Nos comeremos Todo el alimento preparado Para cada uno de nosotros Lo haremos En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Nuestro Redentor Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Bendito es el Señor Santo es el Señor Santo es su nombre Recibimos su palabra diciendo No me pases No me olvides Tierno Salvador No me pases No me olvides Tierno Salvador Santo aleluya Mucho 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 Con su amor Santo es nuevo Cristo Señor Cristo, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. Amén, hoy en mi amor, salvo a tu gracia, amén, hoy en mi amor. mi hermana Silvia de Tobar, nos dice Silvia Tobar, de Conceda, estamos contentos de verla, y damos gracias que el incendio no pasó a su casa, amén, quemó toda la casa, el negocio del lado, pero la de ellos no les llegó el fuego, pues entró el fuego y no quemó, pues Dios cuidándolo. Y gracias a este incendio tenemos nuestra hermana Silvia, así que también tenemos unas jóvenes al lado, no sé, allá, nieta, Dios le bendiga a mi hermano, y también tenemos a mi hermano, que anda con un lado mi hermano, hacía tiempo no lo veía, así que Dios los bendiga a todos, Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, vamos a leer Mateo 24. Mateo 24 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no quedará piedra aquí, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto contezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos torpezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva para tomar su capa. Más hay de las que estén en cintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huía no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad están en el desierto, no salgáis. O mirad, están en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la avenida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y envirá a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Dice, ahora, de la higuera, aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Apocalipsis 6, versículo 12. Apocalipsis 6, versículo 12. Y miré, y cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Señor, te amamos y te bendecimos, le damos la gracia, le damos la honra, le damos la alabanza por tenernos aquí en este lugar, Señor, oyendo tu palabra, viviendo tu palabra, y poniéndola por obra, Señor. Le damos la gracia, porque cada creyente, Señor, que está escuchando alrededor de esta sonda, Señor, permite guiarle y ayudarle, Señor, y reconocer que sin ti nada somos, Señor. Tu palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Y si tu palabra dice así, lo creemos con todo nuestro corazón. Así que te ruego, Padre, que ayude a mis hermanos que están aquí, los que andan veraneando, señores que no han llegado, seas tú con ellos guiándole, guardándole, tus hermanos en los distintos lugares donde están oyendo tu palabra, tu gracia sea con ellos. Y que tu misericordia les sea guiándole. Permítenle estar aparejado, Padre. Permítenle estar lleno de tu Espíritu Santo. Y estar creyendo cada día más, creyendo cada día más, creciendo a la estatura de un varón perfecto. Así que, Padre, te lo entregamos en tus manos. En esta tarde ayuda aquí a los hermanos, ayuda aquí a la familia en la cual hemos estado orando, Señor, para que tú los llenes, Señor, para que tú los cambies, Señor, para que tú saques esa naturaleza vieja, Padre, y coloques esa naturaleza divina, Padre. Porque tú nos has dado promesa grande, Padre, a todos los creyentes a ser participantes de tu naturaleza divina. Sabemos el momento y el día, Padre, aunque muchos de nosotros, conociendo tu palabra, hemos fallado y hemos caído. Algunos más y algunos menos. Pero todos estamos en la misma hora, Padre, pidiéndote a ti, Señor, ten tu misericordia. Tu misericordia baje en nuestras vidas. Señor, quizás tenemos hijos, hijas, quizás tenemos esposas o esposos que aquí no están, Padre. Pero estaremos creyendo que algún día lo veremos, Señor. Que antes que tus juicios comiencen a caer, tú los traerás, Señor. Porque es tu palabra, es tu palabra que debemos aplicar la señal y desplegar la señal. Te amamos y te bendecimos. Y ahora te permite, Señor, guiarnos y ayudarnos. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Le damos un buen aplauso al Señor. Amén. Abrazo a tu hermano, salúdelo. Amén. Y así nos vamos a estar fríos. Amén. 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 entrar o seguir con el mensaje, las señales de su venida o la señal más grande que tenemos de su venida, es el gran terremoto de la resurrección. Ahí pusimos una fotito, mi hermano, la sacamos de este asunto del Google y dice la temperatura de la superficie del sol es aproximadamente 5.600 grados Celsius. La temperatura se eleva desde la superficie hacia el centro caliente del sol, donde alcanza alrededor de 15.000 grados Celsius. La temperatura del sol también se eleva desde la superficie hacia afuera hacia la atmósfera solar. Entonces yo el domingo tomando de un video chico que tuvimos de cuando estos señores estaban haciendo el pozo de cola en Rusia y ellos llegaron a una profundidad de 12 kilómetros o 12.000 metros o 12 kilómetros que es lo mismo. Llegaron a una profundidad donde las brocas, mi hermano, terminaron y entraron a un vacío y entonces empezaron a mirar y estaban totalmente desolados, viendo la temperatura, viendo todo lo que estaba sucediendo y mandaron unos micrófonos o cosas especiales para captar qué es lo que había más allá de lo que habían perforado ese vacío. Y entonces ellos se sintieron sonidos tan perturbadores de la Tierra, dice uno. Otro, dice, nos dejó aturdidos. Dice, y esto, y este audio también causó muchas polémicas. Porque ahí encontraron, según ellos, según lo que la ciencia, lo que algunos pueden creer, el infierno. Y no pudieron seguir más abajo, mi hermano, y ese pozo se cerró. Entonces, yo tomé el ejemplo que el núcleo de la Tierra tenía 12.000 grados Celsius y el núcleo no es así, mi hermano. Tiene el núcleo de la Tierra, dice, el núcleo de la Tierra tiene un radio cerca de 3.500 kilómetros mayor que el planeta Marte y representa el 32% de la masa total de la Tierra. La presión en su interior es millones de veces la presión de la superficie y la temperatura puede superar los 6.700 grados Celsius. Consta de un núcleo externo líquido y un núcleo interno sólido. Entonces, yo dije que eran 12.000 y son 6.700. Y dije que el sol, el núcleo, eran 5.000. Y entonces tomé la parte de afuera y ya ve que el núcleo tiene tres capacidades de, ¿cuándo? De asunto atmósfera. Tiene una capacidad en la superficie de 5.000 y tanto kilómetros. Tiene una superficie interior de 15.000 kilómetros, o sea, de 15.000 grados Celsius y tiene una capacidad en la corona cuando hay, ¿cuánto se llama? Hay, hay, este asunto lunar que se llama, dice que la corona es millones y millones y millones y millones de veces de calorías. Así que ojalá Dios nos ayude. Cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo, yo decía el domingo, cuando vemos la capacidad, mi hermano, de esta Tierra tener esta capacidad de grados Celsius de calor, vemos que esta Tierra está llena de volcanes. Y al estar llena de volcanes están produciendo una presión, una presión interna, una presión de abajo hacia arriba, que es una cosa grande cuando vemos nosotros que un profeta nos profetizó y nos habló y dijo que llegado el tiempo del fin, todos estos volcanes que estaban dormidos iban a despertar. Entonces hemos visto algunos volcanes a través, mi hermano, del mundo que están despertando. Entre ellos, un par de años atrás, unos tres años o cuatro años, no me acuerdo bien, cuando despertó Chaitén, que estaba dormido, arrasó con todo. Entonces cuando vemos nosotros que están todos los volcanes despertando y están todos, vimos la falla, como vimos la falla de San Andrés, mi hermano, que tiene 1.200 kilómetros de largo, tiene 32 kilómetros de profundidad. Entonces vemos que un profeta, él nos profetizó que esa falla iba a llegar a tener 2.400 kilómetros, iba a bajar a 60 kilómetros hacia abajo, mi hermano, y su bolsa va a ser de 500 kilómetros. Entonces, y el hermano, me entregaron un apúntelo, hermano, el domingo, el recorrido de las olas tras el terremoto desde California a Kentucky, según la profecía de nuestro Dios, dice, son 2.559 millas de la distancia entre ambos estados, es decir, 4.119 kilómetros de distancia, 45 horas de viaje en automóvil, 6 horas en avión. Estados Unidos, desde California a Kentucky, pero pasamos a Arizona, Nuevo México, Orcaloma, Arkansas, Tennessee, Kentucky. Entonces, el oleaje y a dónde va a entrar el agua, y ustedes se dan cuenta que cuando el profeta está hablando aquí de que el valle de Phoenix va a ser barrido con el agua que va a entrar, encontramos que el valle de Phoenix, hacia la parte alta de California, está Kentucky, o sea, perdón, está Tucson. Entonces, encontramos que las aguas alrededor del mundo, lo que va a producir, no, para mí no tiene, no tiene límite, porque nosotros vemos que el terremoto de 1909, el que vino, el que vino en, en, en Valdivia, el oleaje, llegó hasta Hawaii, y llegó a todas estas grandes islas que hay para, para el norte, es, es algo tremendo, mi hermano, algo que no lo podemos imaginar, lo único que nos queda a nosotros es aparejarnos. Amén. Amén. Y también me llegaron otros datos los hermanos, que este no lo había visto bien, dice la falla de San Ramón. Miramos nosotros que, no, podemos estar mirando la falla de San Andrés, pero miremos nuestra falla. Tenemos una falla, amén. Dice, 50 situada al oriente de Santiago, siguiendo el pie del cerro de la Sierra de San Ramón, en la cual debe su nombre, ubicación, 5 kilómetros bajo la superficie terrestre. Extensión de la falla, 25 kilómetros, en sentido norte-sur, cruza las comunas de Vitacura, La Conde, La Reina, Peña Nolén, La Florida y Puente Alto, y podría prolongarse a los Baranechea y Pirque. Amén. Nuevo resultado, arrasó, que podría extenderse hasta 50 kilómetros más al sur. Tiene una manifestación más evidente entre el río Maipo y el río Mapocho. Entonces, para que usted, no solamente miremos San Andrés, miremos que también tenemos nuestra falla. Y leyendo yo los distintos cosas que hablan de esta falla, dice, ¿cómo el ministro, en el 2012, el ministro pudo dar permiso para tener tanta construcción? Porque esta falla, si viene un terremoto, dice, produce un corte que se llama corticoide, en la cual la tierra, como está al pie, al pie de la montaña, se levanta hacia arriba. Y se puede levantar seis, siete metros. Entonces, todo lo que está construido, se cae. Amén. O Dios nos ayuda a nosotros. Entonces, nosotros, los que fuimos al sur, en el 2010, vimos, mi hermano, como esas partes del Evo, para allá, para el sur, mi hermano, y donde está el hermano Mario Kipayán, como el terremoto entró, mi hermano, y tenía cadenas así, mi hermano, gruesas, y tenía pilares, y el terremoto pasó y rompió todo. Y dejó la abertura. Entonces, lo que nosotros tenemos que dar cuenta en esta hora, y mirar en esta hora, que cuando el juicio de Dios caiga, definitivamente, nada va a quedar parado. Por eso es que su siervo dice, aún yo creo, dice que Inglaterra se va al fondo del mar. Amén. Entonces, Dios nos ayude. Cuando llegue esa hora, ya ve que el sexto sello, también hubo un gran terremoto. Y luego, Zacarías, también está hablando de un gran terremoto en la apertura que se cae o se abre entre el monte Jerusalén y entre el monte, hasta al lado, mi hermano, al este, donde Jesús pasaba muy llorando y caminando, el monte de los olivos. Entonces, entre el monte de los olivos y el monte de Jerusalén, dice mi hermano, que va a venir una gran apertura. Ahora, y eso dice, le va a traer un terremoto, porque hoy día Israel tiene listo para formar su tercer templo. Todo preparado. Pero saben ellos, mi hermano, que si fueran a la guerra o a pelear por Jerusalén, porque ahí está el templo que Dios vindicó. Pero luego, en el tiempo de Constantino, en el 325, el templo fue barrido, mi hermano, fue saqueado, mi hermano. Por eso que el Señor le dijo, velad para que vuestra vida no fuera en invierno ni en sábado. Se estaba refiriendo a Jerusalén. Y luego, cuando vinieron las conquistas, mi hermano, los árabes o musulmanes, no sé cómo llamarles, luego ellos conquistaron ese lugar y formaron la mezquita de Omar. Y ellos saben que Dios tiene que hacer algo. Porque los límites, es como decir, es una calle, aquí está Palestina, acá está el templo de Jerusalén y acá está detrás los israelitas, la parte vieja. Y quiero decirles, y ellos están mirando, están mirando de tal manera del monte de los olivos, si nosotros miráramos así del monte de los olivos hacia Jerusalén, ellos formaron un gran cementerio. Y mirando el cementerio y mirando todos los límites de Jerusalén, ellos están mirando la puerta a este, que un día esa puerta va a ser abierta. Amén. Y saben que del este tiene que aparecer el Mesías. Entonces, ojalá Dios nos ayude a nosotros para que cuando vengas ahora, la novia ya no va a estar. Amén. Por decirle nuestras palabras, cuando llegues ahora, los redimidos, los que hemos creído su palabra, los que nos hemos arrepentido, los que hemos buscado el nuevo nacimiento, los que hemos buscado la llenura del Espíritu Santo, los que estaremos creciendo a la estatura de un varón perfecto, luego llegará la hora que nos vamos. Amén. Ahora, yo no puedo decir que usted se vaya, eso lo sabe usted. Porque el hermano Brangham dijo, hay uno que se va de aquí de Jerusalén, soy yo, mi hermano. ¿Y a dónde dejó los otros 300, 400 que estaban? Porque cada vida va a tener que responder por su vida. Cada creyente que está aquí en este lugar, yo no puedo responder por usted. Dios me va a ser responsable de que yo no le haya predicado la verdad. Pero usted va a ser responsable si usted la recibe o no la recibe. Si usted se preocupó, mi hermano, de que su corazón fuera sellado. Que usted se preocupó de que su corazón ya no hay más odio. De que usted se preocupó que su corazón ya venció el trago. O venció esto, venció esto. Porque la novia era de victoria en victoria. De fe en fe. Amén. De victoria en victoria. Irá caminando hacia el reino. Y cada día que va caminando hacia el reino, este cuerpo aquí en la tierra va perdiendo este reino. ¿Por qué está usted aquí esta tarde? Porque quiere más de Dios. Usted no vino esta tarde para criticarme a mí. Ni vino para criticar al hermano. Usted viene esta tarde porque quiere más de Dios. El propósito central de esta reunión es que queremos que Dios nos abra el entendimiento. Y si Dios nos abre el entendimiento, Dios nos dará revelación. Esa revelación que está en la palabra. Esa revelación que está en la Biblia. Esa revelación que está en la Escritura y esa revelación que no la puede dar ningún hombre. Solamente le da al Espíritu Santo. A quien Él quiere. Así que si usted está creyendo esta tarde, dele gracia al Señor. Amén. Amén. Ahora, tomé varias citas de terremoto el domingo y ahora voy a tomar más citas, mi hermano, porque todas estas son señales de su venida. La novia va a saber cuándo Él viene. Porque la novia va a tener el Espíritu Santo. Yo le digo estas palabras porque Jesús supo cuando su hora había llegado. Pero supo su hora cuando había llegado. Pablo supo su hora. Y en esta edad, Dios mandó un profeta y también supo la hora. Amén. Entonces, como creyentes, vamos a ver la hora. Amén. Como creyentes. Amén. Amén. No el incrédulo. No el que duda. Solamente estoy hablando los creyentes. Amén. Amén. Entonces, como creyentes, nosotros estamos aquí esta tarde como creyentes y sabemos que Dios, y este es para toda la audiencia, sabemos que Dios nos envió un profeta. Amén. Amén. Y un profeta que Dios utiliza ese don de profeta, no lo utiliza para una gente que va a reírse de él. Porque Dios utilizó a este profeta y mandó a este profeta solamente para sacar sus hijos. Amén. Y traerlo a la palabra. Amén. 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 Entonces, antes que vengan los juicios, antes que vengan toda esta decadencia, Dios tiene que sacar un pueblo y aparejarlo. Amén. Amén. Entonces, ya el 65, Dios retiró a su siervo. Amén. Amén. Y de 65 han ido apareciendo hermano, hermano, hermano. A mí me tocó aparecer el 72, a quizás otro el 75, otro el 80, otro el 90, y vemos que Dios todavía está recogiendo. Amén. 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 Entonces, lo que nosotros le debemos dar gracia es que Dios todavía no está recogiendo. Amén. Porque la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajeron. Amén. Amén. Lo veo medio decaído esta tarde. Amén. ¿Cuánto están creyendo, entonces? Amén. Denle un buen aplauso, mi hermano. Amén. Saque toda cucaracha, la mente. Amén. Amén. Y diga, Señor, aunque no entiendo, pero lo creo. Amén. Y el que entiende, diga gracias, Señor. Amén. Dándole la gracia. Y el que está ahí a media, Señor, ayúdame, la pareja. Amén. No me dejes. Amén. Pero, dice su siervo, en el Mar Rojo, en el año 53, dice, ahora hemos tenido terremotos, guerras y rumores de guerra, maremotos, como dijo Jesús que sería, el mar rugiendo, los corazones de los hombres desfalleciendo, más problema del corazón, la enfermedad número uno, temor, tiempos perplejos, angustia entre las naciones, carruajes sin caballos en las avenidas, todas estas cosas cumplidas, pero la última plaga es la muerte. Amén. Amén. Antes de sacar su pueblo de Egipto, la última plaga fue muerte. Amén. Quiere decir que la última plaga antes que Dios saca a su novia, muerte. Amén. 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 Mi hermano. Dios nos ayude. Amén. Pero la última plaga es muerte. Amén. No hablando físicamente, sino hablando espiritualmente. Muerte espiritualmente en la iglesia. Amén. Amén. Por eso que Pablo, cuando vio la iglesia, dijo, muchos duermen. Amén. Amén. Dijo, muchos duermen. Significa que muchos están muertos espiritualmente. Amén. 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 Dios nos ayude. Amén. Puede estar enfermo. Cuando uno está enfermo, cuerpo se decae. Anda cae. Pero hay un momento que ya el cuerpo no da más. Se va. Está muerto. No tiene fuerza para vencer. Amén. Aquí quizá hay creyentes que no tienen fuerza para vencer. Y si estuviera están muertos, Dios los saque de ahí, mi hermano. Que Dios los resucite. Amén. Amén. ¿Cree que Dios nos resucitó? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio vida. Amén. 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 Y aquí me llegó a mí también, hermano. Y en aquel día hice los carros, correrán en las autopistas. Correrán como relámpago. Imagínense usted, mi hermano. Ahí yo caigo también. La última vez que corrí, mi hermano, corrí a 200 kilómetros. Y yo digo, vi esta escritura. Ay, Señor mío. También corriendo. Oh, Dios nos ayude. Amén. Pero de que ya me dieron los lentes, ya dejé de correr, hermano. Amén. Pero ya fui culpable también. Amén. Fíjate una vez corriendo con el hermano Juan Carlos y otro hermano más que llevaba, parece. Ah, esta cada. Estábamos construyendo esta cada. En mi pobre camineta Peugeot, mi hermano, la saqué 160, el máximo tenía. Y corriendo con una Toyota nueva, mi hermano, lo miramos feo así. Mi Peugeot feo, mi hermano. Y la otra nuevecita, mi hermano. Y usted sabe que no nos matamos. Fue por muro, misericordia de Dios. Primero sentí olor a quemado. Luego sentí las bandas de los neumáticos sonando. Y dije, me voy a tirar al lado. Me tiré al lado. Claro, y en las bandas. Eran neumáticos recauchados de la pobre camineta. Y luego una rueda tenía quince pinchazos. Y quedamos sanitos. Viene como Dios en nuestras debilidades. Él nos cuida. ¿Usted lo cree? Creo que hay un hermano Juan Carlos, hermano más. Amén. ¿Cómo Dios nos cuida? Porque nos andaban cosas del mundo y íbamos a trabajar al Señor. Amén. Pero yo vi esta escritura de, ay, Señor mío. Oh, Dios nos ayude. ¿Cómo Dios ha tenido misericordia? En aquel día los carros correrán o correrían en la autopista. Correrían como relámpagos. Parecerían antorchas. Todas estas grandes profecías se están cumpliendo. Cuando Jesús dijo, las olas gigantes azotarán las costas, golpearán las orillas del mar y que grandes señales y maravillas aparecerían arriba en los cielos, tales como platillos voladores y cosas así. Alguien se alegra porque vio un platillo volador y no sabe la señal que un platillo volador es para los incrédulos. Es señal de juicio. Son ángeles investigadores de juicio. Ay, amén. Tales como platillos voladores y cosas así, por causa de estas señales harían que el mundo temiera y temblara. Eso causaría terremotos en diversos lugares y toda clase de cosas. Tiempos perplejos y angustia entre las naciones. Años 54, vida eterna y cómo recibirla. Él dijo, en aquel día florecería. Aleluya. Esa estrella de David de seis puntas está hundeando sobre Jerusalén. En esta noche, por primera vez en 2.500 años, la nación está en quiebra. La higuera está echando su retoño. Y el domingo lo voy a mostrar en un video que tengo sobre Israel. Dice, no hable mal de Israel. Tienen 23 o 27 premios Nobel. Y empiezan a hablar de todo lo que tienen, hermano. Las mejores. Oh, hermano, es algo maravilloso. Amén. Dice, todos los sálvores están echando su retoño. Los inícuos están echando su retoño. El romanismo está echando su retoño. El comunismo está echando su retoño. O sea, todo está floreciendo. Está hablando del 54. Y tu iglesia está echando su retoño. Ya viene la primavera. Oh, gran maestro de vida. Levántate con sanidad en tu sala, Señor. Amén. Y dale a tu siervo todos los poderes y señales. Mientras que extiende la mano de tu santo hijo, Jesús, para obrar milagros. Y hacer señales. Y predicar el evangelio hasta los confines del mundo. Amén. Concedelo, Señor. Amén. Amén. Ayos 55. Principio y fin de la expensación gentil. Oh, mi hermano. Estamos teniendo problemas en esta misma noche. Guerras y rumores de guerra. Terremotos en distintos lugares. Todos perplejos del tiempo. Desesperación entre las naciones. Yo acabo de volver de ultramar y no he visto una sola nación que no esté temblando de miedo. No saben lo que acontecerá en el futuro. Pero, ¿no está usted contento en esta noche de que sabemos lo que va a acontecer pronto? El Señor Jesús vendrá por segunda vez en gloria y majestad. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Y todo hombre y mujer que fue hallado escrito en el libro de la Vía del Cordero se levantará junto a sus amados para recibir al Señor en el aire. ¡Oh! ¡Qué cosa más maravillosa! Por eso es que decimos, nuestra esperanza está fundada en nada menos que en la sangre del Señor Jesús con justicia. Mi alma lo asegura. Eres toda nuestra esperanza. Amén. Y refugio. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. 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 va a arrojar la primera bomba de cobalto? ¿Qué ocurrirá en una zona en todo el mundo? ¿Será aniquilado o nosotros estaremos en la presencia de Dios antes que dejen caer cosas de los aviones? Eso es correcto. ¿Qué ocurrirá? Nosotros también dejaremos caer algo, dejaremos caer este viejo mundo de carne. Amén. Lo dejaremos caer, lo levantaremos para tomar el premio eterno. Amén. 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 ¿Estamos contentos, mi hermano? Me está llorando el ojo, mi hermano. Amén. Gloria. Irritando atravesaremos los aires. Adiós. Adiós. Dulce hora de oración. Amén. Amén. Todo se habrá acabado y nos iremos a casa. Amén. Dejaremos este viejo cuerpo y recibiremos a cambio una corona y un manto que no se desvanecerá al otro lado. Cambiamos de un hombre viejo a una mujer vieja a una mujer joven para vivir por siempre y por siempre. Amén. Resplandeciendo la inmortalidad para caminar por las calles de la gloria en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Diciendo gloria a Dios en la estatura. Amén. Grandes cosas hechos nuestro Señor en nuestro medio. Amén. ¿No se alegra, mi hermano? Amén. Mientras estamos en esta jornada hoy en día con el poder de Dios vindicando todas las cosas, miremos alrededor y veamos a dónde nos encontramos. Mire, la higuera floreciendo significa Israel. Amén. Mire, la higuera floreciendo. Mire los otros árboles floreciendo. Amén. 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 ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha invadido el mundo? ¿Cómo lo está quebrantando? Amén. Mire los otros árboles floreciendo. Mire las naciones floreciendo. Amén. Mire la iglesia con el Espíritu Santo floreciendo. Amén. Amén. Miren el Pentecostés repitiéndose. Amén. Amén. Volviendo en las mismas señales y maravillas. Aleluya. Amén. Amén. Oh, que Dios nos dé gracia. Padre celestial, te agradecemos en esta noche seguimos hablando del mensaje de dispensación gentil. Por el poder de la resurrección de Jesucristo, por su gran y supremo ser, por la unción del Espíritu Santo. Te agradecemos porque Él está aquí ahora. Amén. Vivo. Como siempre. Haciendo intercesión sobre nuestra confesión. Amén. Amén. Te agradecemos por su poder sanador que ha llenado nuestra fibra, Señor. Nos ha traído de la tumba. Nos ha levantado y ha renovado nuestra fuerza. Amén. Amén. Y nos ha dado poder para que podamos ir adelante y resplandecer aquí en la oscuridad. Amén. Te agradecemos por eso. Amén. 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 No le agradece a usted, mi hermano. Amén. Amén. Recuerden que el profeta está hablando en el 55. Yo tenía cinco años recién. Amén. Oh, Dios nos ayude. Amén. La encrucicada del tiempo, 56. Los corazones de los hombres están desmayando de temor. Hay angustia entre las naciones. La tierra está tan nerviosa que produce terremotos por todas partes. Jesús dijo que así sería. Habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Qué sucede? La tierra sabe que pasará por un juicio. Amén. Está nervioso. Está nervioso. El mundo está nervioso. Amén. Pero la iglesia está cabalgando en el evangelio. Amén. Ese es el camino de la seguridad. Amén. 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 Aleluya. Amén. Es que en una serie del agua y del espíritu no puede entender el reino de Dios. Amén. En el reino usted tiene el sello de aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo en su corazón. Amén. 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 Deje que pasen las olas por donde quieran. El tiempo se está poniendo peor cuando la omnipotencia se está levantando. Los imitadores están actuando de la misma manera, haciendo todo tipo de cosas. Dios dijo, y acontecerá en los últimos días, derramaré de mi espíritu. Amén. Si no hay un cuchillo por la espalda, habrá problemas en todas partes y los hombres irán de mal en peor. Amén. Ayos 57, Dios cumple su palabra. Ahora, estuvimos allí, en el gran terremoto, como ustedes escucharon, y ese fue el primero en el que mi esposa ha estado. Estaba solamente un poquito temblorosa. Después, fue muy fuerte. El edificio se sacudió y el polvo voló las botellas. Estamos parados en la farmacia, cogiendo algunas tarjetas postales para enviarlas a casa. Y las botellas se sacudieron y la chimenea se desplomó y los grandes edificios se mecían juntos. Los caminos se partían y parte de ellos se hundían. Y eso nos recuerda que la escritura está en la pared. Habrá terremotos en diversos lugares. Años 57, Dios cumple su palabra. En ese mismo día, ocho terremotos golpearon a esa ciudad. Y entonces, como a las 10 en punto de esa noche, acabamos de entrar a las 10 y media. Y nos habíamos acostado. La lámpara colgada en la mitad del cuarto parecía mecerse a causa de otro gran, fuerte terremoto. Eso nos muestra que 8.000 millas, o sea, 12.872 kilómetros, debajo de nosotros no hay nada más que lava roja ardiendo. Oh, Dios nos ayude. Y Jesús comenzó a hablarle a ellos. El tiempo vendrá cuando no quedará piedra sobre piedra. Oré de guerras y rumores de guerra, peste, terremoto en diferentes lugares. Jesús dijo, mas cuando oigáis de terremoto en diferentes lugares, la tierra se partió por toda la carretera con un largo techo como cinco pies, o sea, un metro cincuenta y tres. Y se hundió cientos de pies, muy abajo de la tierra, en un lugar donde toda la carretera se sumió. Y yo pensé, mientras eso se partía, que por poco podía haber el dedo del Dios Todopoderoso diciendo, y habrá terremotos en diferentes lugares. Amén. Son señales de su venida. No tenga miedo. Oh, es un gran día en el cual estamos viviendo. Teneboto en diferentes lugares. Pestes. Todas aquellas cosas que Jesús habló están aquí. Amén. A mi manera de verlo, yo no veo nada que falte, sino la venida del Señor. Amén. Está a la mano. Amén. Y lo dijo en el año cincuenta y siete. Amén. Amén. Jesús, en su discurso, su pueblo, él dijo, de la higuera, aprendé la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota en las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y cuando veáis que estas cosas comiencen a acontecer, conocer que la hora está cerca. Amén. O sea, si lo dijo en el cincuenta y siete, ahora al dos mil veinte, ¿no es cierto? Serían sesenta y siete años. Tenemos que tomar en cuenta una cosa. Israel ha mostrado. Amén. Que Dios está ahí. Amén. Amén. Yo que he maravillado estos días de ver toda la lista que mostraba este varón de las cosas que Israel ha hecho, siendo un pueblo tan pequeñito. Amén. Amén. La segunda venía del Señor, cincuenta y siete. ¿Qué sucederá si ellos mismos, allí mismo en Moscú, pudieran dirigir esos misiles guiados por las estrellas y el radar? ¿Pudieran dejar esa bomba exactamente en la calle 4 de Louisville? Y si a ellos lo desearan. Eso es correcto. Y nosotros podemos estar en alguna parte del mar, en nuestros barcos, y dirigir correctamente a la capital de Moscú, si quisiéramos. ¿Qué sucedería, mi hermano, si ese gran lanzamiento de misiles ocurriera y este país recibiera un sacudimiento y al mismo tiempo nosotros lanzáramos estos mismos y sacudiéramos al otro lado? En todo caso, estamos viviendo en una capita bien delgadita, donde los terremotos han ido carcomiendo y carcomiendo hasta que es como ahuecar un huevo y se llegara a reventar esta lava de un espesor de ocho mil millas, saldría chorro por el aire y haría exactamente lo que Dios dijo que sucedía. mensaje vida, miren, yo tengo que hablarle a la iglesia, es un mensaje sobre los tiempos, nosotros estamos en el fin, amigos. Miren estos ciclones, estos huracanes, nunca se oía, miren los terremotos, todo, a cada nación y hermano, ellos están hablando acerca de este programa de desarme, eso es exactamente lo que el diablo quiere, solo apilarlas aquí para que nosotros podamos volar todas las cosas en pedazos, eso es exactamente lo que el quiere, ven, estamos viviendo encima del barril de pólvora y la mecha está al fin. Ahora, guarda que de la noche, 58, ahora, cuando nosotros en el día que vivimos podemos voltear a encontrar las páginas de su bendita palabra y encontrar las mismas cosas que él dijo que acontecerían, aproximándose a la tierra hoy, las señales y maravillas están aconteciendo, los corazones de los hombres están fallando por el temor, hay una perplejidad de tiempo y peligro entre las naciones, señales espantosas en los cielos como platillos voladores y el pentágono y todo conmovido y el mar rugiendo y terremoto en diversos lugares, corazones de hombres fallando por el temor, grande arma atómica instalada esperando, una sombra colgando sobre la tierra que el mundo nunca había presenciado. Amén. Y ahora, y ahora nos fijamos además que en este día, porque antes de la venida del Señor, estos mismos seres han de regresar otra vez. Yo me pregunto, mientras miramos alrededor y vemos la naturaleza de ellos, observamos lo que están haciendo, y yo me pregunto si muchas de estas señales misteriosas son exactamente lo que Jesús dijo que acontecería. Habrá señales en los cielos y en la tierra habrá angustia entre las naciones, tiempos perplejos, terremotos en diversos lugares y los hombres muriendo de falla cardíaca. No mujeres, hombres. Las mujeres no mueren muy seguido de problemas cardíacos, son los hombres. Eso cumple lo que Jesús dijo que habría de ser. Es exactamente lo que Él dijo que habría de ser. Escúchenme hermano, hermana, he estado por demasiado tiempo en la cueva. Año 59, ¿qué haces aquí? Por demasiado tiempo en la cueva y también para que nos demos cuenta que ha habido demasiados terremotos sacudiendo por aquí, muchos ruidos, peleas, conflictos y cosas como esas. Grandes reuniones, pero ¿dónde ha estado Dios en estas cosas? Esa es la razón por la cual dije esta mañana que tiene que venir algo más profundo que un culto de sanidad, mi hermano. Algo más profundo que un don de hablar en lengua. Tiene que venir algo más profundo que un viento recio. El viento pasó, pero Dios no estaba en el viento. Hemos tenido viento recio, pero todo el país y sensaciones y sangre fluyendo de la cara y de las manos, todas clases señales, pero ¿dónde ha estado Dios? Eliseo esperó, él era un profeta, él escuchó eso, él no fue a comparar aviamiento con los demás, él no se fue a conseguir la carpa más grande del país, él no se fue a buscar un programa de televisión o algo así, como lo pudiéramos llamar. Todo este gran barullo y América es culpable de escuchar estos ruidos, o nos encanta el ruido, pero Dios no está en el ruido. Tan honorable como pueden ser las cosas aún así, Dios no está en el ruido. Si fuera así, cuando los africanos tocan los tambores, o allí sí que tiene ruido y ritmo, Dios no estaba ahí. Y nosotros hemos tenido viento recio, y todas clases de fuego, y terremotos, y sacudimientos, y sacudimientos, y grandes aviamientos, y cosas como esas. Dios no ha estado en eso. Si hubiera estado, se habría demostrado. Hemos tenido los truenos, hemos tenido fuego, hemos tenido viento recio, y terremotos, pero Dios envíanos esa voz, suave y apacible. Eso es lo que necesitamos. Escúcheme hermano, necesitamos esa voz suave, y apacible que habla. Amén. La Biblia dice de Jesús, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Él fue nuestro modelo, mírelo a Él. Su espíritu fue comparado con el de una dulce paloma. Amén. Jehová de los milagros, 59. Padre, Dios, salva al pecador. Amén. Regresa a casa al descarriado. Amén. Llena al creyente con el Espíritu Santo. Amén. Sal a los enfermos y los afligidos. Amén. Darte gloria a ti mismo. Sentimos algo moviéndose. En los últimos años, ha habido algo ocurriendo. El Espíritu de Dios ha estado moviéndose por todo el país. Grandes sabiamientos y señales están mostrando su venida. Hay terremotos en diversos lugares. El mar ha entrado en una postulación nerviosa arrojando grandes marajadas, todo el corazón de los hombres fallando de temor. Angustia entre las naciones. Angustia entre las naciones, tiempos perplejos. Israel regresando, la izquierda echando su retoño. Estamos en el tiempo del fin. El Espíritu Santo está aquí y lo amamos a él, Señor. Y estamos adorándole a él. Y el mismo poder de Dios nos llevará a casa con él uno de estos días en un rapto. Levantará a los muertos para siempre. Concéderos, Señor. Trae cumplimiento a esta noche. Todas tus promesas entre tu pueblo. Sana a cada una de estas personas que representan estos pañuelos. Que tu Espíritu mire hacia abajo. Tú los viste cuando ellos los pusieron aquí. Tú conoces el objetivo. Tú conoces su motivo. Tú conoces su fe. Yo pido a Dios que tú sanes. A cada uno de ellos para tu propia gloria. En el nombre de Jesucristo. Lo pedimos. Amén. 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 Dios lo ayude. Amén. Dios le bendiga. Amén. Que ojalá cada hermano, cada hermana oren. Amén. Lean. Amén. Busquen más de Dios. Amén. Amén. Dejemos un poquito las comodidades. Amén. Yo puedo decirle a algunos hermanos que juegan. Dejemos los juegos. No dije que dejen de jugar, dejemos los juegos. Amén. Si un hermano puede estar dos horas viendo televisión, ¿por qué no puede estar dos horas orando? Amén. Si un hermano está dos horas orando, ¿por qué no puede estar dos horas orando? Amén. 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 Así que Dios nos ayuda a nosotros. Así que Dios nos ayuda a nosotros. Amén. 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 ¿Por qué yo puedo salir con la familia y estar toda una tarde gozándome, riéndome, y después no puedo estar una tarde gozándome, riéndome con el Señor? Amén. 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 Eso examinémonos. Amén. Es tiempo de examinarlo. Amén. Amén. ¿Por qué no podemos estar toda una tarde con todos comiendo, comía y hablando y conversando y no podemos estar una tarde orando? Amén. Amén. ¿Se da cuenta? Algo no está bien. Amén. 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 Cuando Dios manda la prioridad número uno al Dios de la gloria, al que nos llamó. Amén. 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 Entonces, cuando Dios nos da un tiempo, si el Dios nos da un tiempo al día sábado y nos da un tiempo mejor al día domingo, que algunos no trabajan, mi hermano, ¿por qué no dedicar un tiempo, una hora o dos horas, a leer, no dedicar un tiempo a orar? Amén. Y aquel hermano que no puede vencer, no puede ganar la batalla, ¿por qué no dedica un ayuno o, o, y comenzar quizá hoy día viernes, antes que entre el sol, hasta mañana sábado, al entrar el sol, un ayuno de 24 horas, mi hermano, llorando, clamando, gimiendo, deseando que Dios haga algo. Amén. 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 Ah, que Dios saque ese pecado, que Dios saque esa inmundicia, que Dios saque esos problemas humanos. Amén. Y que Dios haga una obra. Amén. Yo me pregunto, ¿por qué a veces los hermanos no pueden orar media hora? ¿Por qué a veces los hermanos no pueden orar una hora? En cambio, podemos jugar dos horas, y nos divertimos, y oramos media hora, y estamos aburridos, y nos estamos quedando dormidos. tenemos. Entonces, nos tenemos que tomar en cuenta, ¿quién está ganando la batalla? ¿La carne, o el Espíritu? Amén. Ahí nos damos cuenta que la carne está ganando la batalla. Puedo conversar con un hermano, y hablar, 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 hasta cuatro, cinco horas conversando. pero ¿por qué no estamos cuatro horas, cinco horas orando? Ahí está el problema. Hoy día vemos que el creyente en vez de avanzar va retrocediendo. Y dirá hacerlo al revés, el creyente dirá ir avanzando y el mundo retrocediendo. El domingo le voy a tomar la cita, mi hermano, donde el profeta dice, no tenemos que esperar nada bueno de este mundo. Lo único bueno que tenemos que esperar es lo que Dios nos va a dar. Así que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia. Te amamos, te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza. Porque tú eres un Dios que nunca ha fallado, Señor. Eres un Dios rico y grande en misericordia. Señor, que tu pueblo pueda mirar y ver, Señor, quién está avanzando más en su vida. A quién estamos creyendo más en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te ruego por aquellos hermanos, Señor, que algunas veces llaman a la casa, Señor. Y se enojan, Señor, porque no los puedo atender, porque estoy llorando, Señor. Y ellos, en vez de alegrarse, algunos se enojan, Señor. Señor, te pido tu gracia y tu misericordia que los sea ayudándolos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea bajando, guiándonos a cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Es un día en el cual estamos, Señor, que necesitamos más de ti, Señor. Es un día que necesitamos más acercarnos a ti, Señor. Porque vemos, Señor, que en nuestro medio tú nos cuidas. Tú nos permites, Señor, y nos has permitido quizás no consumirnos. Has permitido que en una bala loca nos traicione. Tú has estado ahí en nuestro medio, Señor. Señor, te damos la gracia, te damos la honra, te damos la gloria. Examinemos nuestras vidas, Señor. Como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, si ya no sois reprobados. Hoy día hay muchos hermanos que quizás han olvidado de orar por los alimentos. Han olvidado de darle gracia al Señor de la gloria. Han olvidado que tenemos que orar por esta reunión. Se olvidan que tenemos que orar mañana por la reunión del día domingo. Oh, Señor, queremos todo fácil, todo rápido. Pero no queremos nada que nos cueste, Señor. Oh, Señor, tu gracia venga a la escena. Tu Espíritu Santo baja aquí, Padre. Y tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Porque estamos al pie del cañón aquí, Padre. Esperando ser más prosperado, esperando ser más bendecido. Estamos esperando ser más llenos de ti, Señor. Oh, aleluya. Señor, te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. A ti te damos la honra, Señor. ¡Alábele, mi hermano! A él le demos toda la gloria. Toda la alabanza. Señor, tu pueblo está en tus manos. Ellos son tus hijos. Tú eres el pastor, Señor. El pastor de su alma. El pastor de sus vidas, Señor. Tú sacarás, lo sacarás a trote, Señor. Verás que el que está flojo, lo sacarás a trote. Porque yo no lo puedo hacerlo, Señor. Pero tú lo puedes hacerlo, Padre. Amén. Amén. Gracias, gracias. Riegue esta noche, mi hermano. Lo que hemos leído a sus siervos. Lo que él vino profetizando el 53 hasta el 60. Que quedamos. Mírenos como él profetizando y viendo los días que estamos viviendo. ¡Aleluya! Te amamos. Te bendecimos. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Bendecido sea tu nombre. ¡Oh, aleluya! Amén. Despierta al flojo, Señor. Despierta al dormilón. Despierta al que se ha estado quedando. ¡Oh, aleluya! Renuévalo. Renuévalo. Como decíamos el domingo. Renuévalo como el águila. Sabiendo que vamos a morir. Sabiendo que el águila llegó a su hora que va a morir. Sabiendo que llegó la hora que el águila si quiere vivir 30 años más. Dios tiene que irse a la montaña más alta. Sacarse sus uñas. Y esperar que crezcan las nuevas. Romper su pico para que crezcan los nuevos. Y tener fuerza para cazar. Renovar sus plumas, Señor. Y nuevas alas, nuevas plumas, renazcan. Así es creyente aquí esta noche, Padre. Necesitamos renuarnos como el águila. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Oh, amén, amén, amén! ¡Amén! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Te damos la honra, te damos la gloria! ¡Oh, estamos agradecidos! ¡Muy agradecidos! ¡Amén! ¡Permíteme, Señor, el domingo! Señor, si es tu plan, terminar esto, Señor. Para que haya vida en cada creyente. Para que veamos las señales de tu venida. Las señales de tu profecía. Las señales están cumpliéndose ante nuestros propios ojos. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gracias, mi rey! ¡Oh, hoy día vemos al mundo con miedo, Padre! Lo vemos con temor. Algunos cerrando las puertas, Señor. Porque las plagas están cayendo, Señor. Temen ser contaminados, temen morir, Padre. ¡Oh, tu gracia nos guíe, nos ayude! ¡Oh, te damos la honra, te damos la gloria! ¡Te damos la alabanza! ¡Tuya es la gloria! Sabiendo que todas estas cosas están aconteciendo porque son señales de tu venida, Padre. Tu venida está en nuestros, encima de nosotros. ¡Despiértanos, Señor! ¡Oh, al hermano que está durmiendo, despiértalo, Padre! ¡Al hermano que se ha estado quedando, despiértalo, Señor! Si estas sondas llegan quizás de Arica a Punta Arena o llegan hasta allá, hasta este lugarcito que está mi hermana Frecia, Padre, ahí en Puerto Natales, si no me equivoco, Puerto Aysén, que está mi hermana. ¡Ayúdala, Señor! ¡Tu Espíritu Santo sea guardándola, Padre! ¡Tu gracia sea ayudándola, Señor! ¡Apareja su vida, Padre! ¡Y que ella vea que no está sola, Padre! ¡Estás tú, Dios, está Dios con ella, Padre! ¡Ayúdala, guardala, Padre! ¡A nuestra hermana Frecia Peralta, Señor! ¡Le damos la gracia! ¡Le damos la honra! ¡Le damos la gloria! ¡Aca por el norte tenemos a nuestra hermana Frecia! ¡También guíala y ayúdala, Padre! ¡Tu Espíritu Santo sea guardándola quizás 800 kilómetros hacia el norte! ¡Ahí está nuestra hermana Frecia creyendo! ¡Creyendo tu palabra! ¡Creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos! ¡Señor, te amamos! ¡Te bendecimos! ¡Te damos la gracia! ¡Y para los hermanos que están de afuera, Señor! ¡Señor, dondequiera que estén, tu Espíritu Santo nos guarde! ¡Que ahora, Señor, despídenos, salen por estas puertas! ¡Tú te vayas con nosotros, Señor! ¡Que nos des tu gracia! ¡Y podamos examinarnos, Señor! ¡Si puedo estar dos horas, tres horas almorzando, comiendo y deleitándome! ¡Si puedo estar dos horas, tres horas jugando! ¡Si puedo estar dos, tres horas metido en un partido de fútbol o metido en una película! ¡Por qué no puedo estar dos, tres horas contigo, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Oh, tu gracia sea guiándonos! ¡Que tú seas examinándonos a nosotros muy profundamente, Padre! ¡Te damos las gracias! ¡Permite, Señor, que el domingo vengamos con nuevo ánimo, con nuevo deseo, Padre! ¡Señor, te damos gracias esta noche por ver a nuestra hermana Silvia! ¡Nuestra hermana Silvia, Señor, que ha venido, y también su nieta! ¡Tú seas guiándole, ayudándole! ¡Tú también ayudas a mi hermano, que hacían días que no lo veía, Padre! ¡Sabemos que ese demonio lo ha dominado por un tiempo, pero habrá una hora que ese demonio saldrá de él, Padre! ¡Porque ningún demonio va a prevalecer! ¡Ningún demonio va a tener más autoridad que tu palabra! ¡Porque mayor es el que está en nosotros! ¡Mayor es tu palabra, mayor es tu, Señor! ¡Tú tienes dominio sobre todo, demonio! ¡No habrá ninguna puerta al infierno que haga caer a un hijo de Dios! ¡Abramos nuestro corazón y sella mi vida, Padre! ¡Sella nuestra vida para no volver a caer, para no volver a fallar! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! ¡Te amamos, Señor! ¡Te bendecimos! ¡Aleluya! ¡Nos vamos cantando, mi hermano! ¡Gracias! ¡Dalele gracias, mi hermano! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.